Bueno, en este tutorial rápido les voy a enseñar como hacer que el RocketDog o OptiDog se vea ya que un amigo y a mi también nos sucedió el problema de que no lo funcionaba bueno, en realidad el problema es que se desinstaló un archivo que es vital para el RocketDog y para el Camestudio, entonces lo que vamos a hacer es irnos a agregar o quitar programas en el panel de control y buscar Camestudio o Camastasia Studio sea la versión que tengan, siempre es lo mismo bueno, aquí lo tengo, entonces aquí simplemente le dan clic, cambiar y ya está, ya les grabará la Outlook y ya está, ya está, ya está y ya está y ya está